El aumento de productos pesqueros se ha duplicado en las últimas tres décadas por el incremento de la población y por un aumento en el consumo per cápita de pescado. Los productos derivados de la acuicultura ocupan un importante lugar en nuestra cesta de la compra. La mayoría de las truchas, carpas, salmones, lubinas y besugos que llegan a nuestros platos provienen de piscifactorías. La acuicultura es un sector que está creciendo a un ritmo acelerado. Globalmente la producción ha incrementado en más de un tercio desde el año 2000, superando los 60 millones de toneladas al año. Pero centrándonos en la actividad dentro de la Unión Europea, es necesario destacar que el crecimiento del sector acuícola no ha seguido el mismo ritmo que en otras áreas geográficas como Asia o Sudamérica. El aumento de la producción se sitúa alrededor del 4% frente al 9% mundial. Esta cifra deja a vista un cierto estancamiento de esta actividad dentro de la Unión, a pesar de que el comunitario es uno de los mayores mercados para los productos pesqueros. La nueva estrategia para el desarrollo futuro de la acuicultura de la Comisión Europea está dirigida a superar esta desaceleración. El objetivo de esta nueva estrategia es analizar cuál es el atasco que está impidiendo a la acuicultura europea desarrollar todo su potencial y tratar de encontrar las soluciones para resolver estos problemas, para que la acuicultura europea pueda evolucionar. La Comisión Europea propone, además, una visión de futuro para el desarrollo de una acuicultura sostenible. Lo que proponemos está basado en tres objetivos principales. El primero de todos, promover la competitividad. Segundo, fomentar la sostenibilidad. Pero también, en tercer lugar, que los gobiernos mejoren la imagen de este sector, que es casi desconocido para la población. Uno de los principales obstáculos con los que se encuentra Europa para el desarrollo de esta actividad es la falta de espacio y el difícil acceso al agua. Además, la acuicultura tiene que lidiar con otros sectores como el turismo, la construcción y las críticas de diversas organizaciones ecologistas que sostienen que los pescados de cultivo pueden producir mayores impactos ambientales que la pesca de capturas y las piscifactorías no se gestionan adecuadamente. Ante la falta de espacio para encontrar el lugar adecuado y la calidad del agua necesaria, algunos dueños de piscifactorías como esta de Salmones en la costa irlandesa, deciden instalar sus criaderos en alta mar. Nuestras instalaciones tienen que ser mucho más resistentes porque aquí tenemos un fuerte oleaje. A veces las olas llegan a alcanzar incluso los 10 metros, así que tenemos que tener cuerdas resistentes y barcos muy grandes para poder trabajar. La ventaja de instalarse en mar abierto es que el agua está constantemente renovándose por las corrientes, pero el coste de esta infraestructura es mucho mayor que la de un criadero convencional, lo que supone un aumento del precio de la producción para los agricultores. Aquí en Normandía, en la costa norte francesa, es muy común el cultivo de mejillones y ostras. El país galo es el primer productor de esta última con unas 130.000 toneladas anuales. Pero esta especialidad necesita para llevarse a cabo grandes extensiones en la costa. Muchas de las actividades se realizan en tierra firme y deben contar con un gran número de depósitos para preparar y purificar el marisco. Unas condiciones que no siempre son fáciles de conseguir. Tenemos que enfrentarnos con otros sectores, como por ejemplo el turismo. En los últimos años también tenemos que competir con los jubilados, que se vienen a instalar en la costa y quieren un lugar tranquilo. Además tenemos que tener muy en cuenta la protección del medioambiente y adaptarnos a ella. Las autoridades tienen un papel esencial para ayudar a mantener a este sector sus áreas actuales y poder abrir otras nuevas. Algunos países, como Francia, están presionando en este sentido para llevar a cabo una planificación en las zonas costeras que permita a los acuicultores determinar cuáles son sus necesidades de espacio y amoldarse a otros agentes locales. Instalarse en cualquier sitio sin seguir unas pautas sería una anarquía, se destruiría el litoral. Lo que hay que hacer es reunirse con asociaciones profesionales del sector y políticos de la zona para valorar juntos la situación y elegir el mejor lugar entre todos para nuevas instalaciones que garanticen la coherencia y la protección. Encontramos otro ejemplo de los conflictos con los que se encuentra la actividad. Esta compañía chipriota, especializada en la producción de lubinas y besugos localizada en la costa sur de Chipre, tiene un importante volumen de producción que se ha exportado a mercados internacionales como Rusia e Israel. Pero para continuar con su actividad necesita expandir sus instalaciones colindantes a uno de los principales puertos de la isla, una petición que ha sido rechazada por las autoridades locales en repetidas ocasiones. Cada vez que necesitamos ampliar nuestros espacios tenemos enormes dificultades, muy posiblemente porque la legislación no está hecha, la legislación de cada país no está hecha para tener en cuenta la acuicultura. Desde luego toda la legislación que hay en materia de concesiones y de uso del espacio común está pensada para otros propósitos distintos de la acuicultura y la acuicultura necesita acceso al mar. España es hoy uno de los principales países productores de acuicultura en Europa. Es una actividad económica que factura más de 400 millones de euros y cuya producción alcanza las 300.000 toneladas al año. A nivel europeo España ocupa un lugar de liderazgo tanto en continental como en marina. En la acuicultura marina española la dorada, la lubina y el rodaballo son los pescados claves además de otras especies minoritarias. La producción está en torno a las 60.000 toneladas al año y la facturación resultante de la comercialización en primera venta de los pescados de crianza ascendió en los últimos años a más de 200 millones de euros. Aunque siempre tendemos a relacionar la criancautividad de especies acuáticas con las zonas costeras, no siempre es así. La acuicultura continental, es decir, las especies de agua dulce, ocupan un lugar importante en la producción española. Castilla y León cuenta con un gran potencial para el desarrollo de estos cultivos, ya que posee 35.000 kilómetros de ríos, 45 hectáreas de aguas embalsadas y 26 pistifactorías de agua dulce con una producción de más de 6.000 toneladas y tres de las más grandes empresas de piensos para acuicultura de España. Castilla y León está produciendo actualmente en torno a 7.000 toneladas, que supone aproximadamente el 40% de la producción nacional que está en torno a 22.000, hablando de trucha arcoiris, que es la única que se deja cultivar a la iniciativa privada. Luego hay cultivo también de trucha fario, pero se lo reserva la Junta en el caso de Castilla y León para preservar la pureza genética de las especies y hay algunas especies minoritarias como la tenca y el cangrejo, cuya representatividad es muy baja. La actividad acuícola española y la de nuestra comunidad también se encuentran con algunas dificultades que frenan su desarrollo. El gran problema es que hay que hacer 400 trámites para autorizar una instalación piscícola, lo cual es totalmente demencial. Viene a costar prácticamente tres años conseguir una autorización de la Confederación Hidrográfica para el ejercicio de la actividad y otros tantos de la Junta, en el caso de Castilla y León, para la parte que a ellos les corresponde. Problemas que sitúan al sector en desventaja, con países como China, Vietnam u otros terceros, donde hay una mayor laxitud a nivel normativo y que con una producción de bajos costes se convierten en un rival muy competitivo. Pero a pese que la producción europea representa solo el 3% de la mundial, es líder en algunas especies como el salmón atlántico, la trucha, la lubina, la dorada, el rodaballo y el mejillón. Las piscifactorías se presentan como un posible remedio al agotamiento mundial de los canaderos. Los expertos predicen que la pesca mundial se estancará en los próximos 30 años, por lo que la cría en cautividad de especies acuáticas será una alternativa para hacer frente a la creciente demanda del mercado.